La tecnología y construcción en Santiago de Cuba se unen para saludar con logros el 70 aniversario de la gesta de la mercada. Así lo muestra la inauguración del círculo infantil Mega Bebé en la comunidad Los Cangrejitos de la Oriental Ciudad. El proyecto hace realidad el anhelo de madres trabajadoras de Joven Club y de algunas de la comunidad que demandaban la creación de un espacio que acogiera a sus hijos para desempeñar sus labores profesionales. Una casita infantil con el objetivo de incorporar madres trabajadoras que hoy no tenían círculo en nuestra entidad y que llevaban por mucho periodo de tiempo, o sea, por un periodo de tiempo prolongado de licencia sin sueldo. Esta instalación hoy va a tener una dualidad de funciones, va a seguir prestando su servicio de computación, todos los servicios que brinda Joven Club a la comunidad y a la vez va a tener un espacio dedicado a la atención a estos niños. Lograr equilibrar el tiempo para el trabajo y el cuido de los infantes lo hace realidad el proyecto. Es una hermosura de casita, hoy está para 32 niños y niñas de 1 a 5 años de edad y por supuesto que se han asegurado todas las cuestiones metodológicas y el personal docente. El programa educativo es el mismo que en un círculo infantil, por supuesto entonces estamos hablando de que es una modalidad de atención educativa hoy en nuestro país que ha llegado, que se ha actualizado. Para las madres trabajadoras es aliento y seguridad la inauguración del círculo infantil Mega Bebé. Yo tengo la tranquilidad de que mi niña está aprendiendo en un centro donde está muy hermoso y le dan muchas facilidades para que aprenda a jugar con otros niños y otras actividades más. Así, tecnología y construcción llegan a equilibrar profesión y tiempo de madres trabajadoras en Santiago de Cuba. Roger Sánchez y Yadira González Otero, Sistema Informativo de la Televisión Aguana.